¡Suscríbete al canal! 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 Podía desmontar La de cosas que me he cargado yo ¿Cuando se han curado? Voy a cancelar esto Porque quiero poder hacerme Un pico He dicho al rares pero El punto se ha entendido Y ahora sí A lo que ve Y ahora sí Si yo lo mantengo No tengo que reiniciar El golpe No tengo que reiniciar No tengo que reiniciar Vamos a ver No tengo que reiniciar Hazte uno de estos Vamos a ver Y a T5 de estos ¿Habes? Vale Bueno, lo he descubierto tarde ¿Qué le voy a hacer? 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 Se liberó ¡Corre! 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 ¿Qué le voy a hacer? 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 Enfriamiento... No, pero justamente... Yo no quiero enfriamiento... Yo quiero que puedan... Encender fuegos... No, perdón. ¿A qué coño? Sí, tú quédate haciendo lo que tú veas por ahí. A lo mejor me renta tener uno de cada. ¿Sabes? ¿Tú por qué estás ardiendo? Vale, voy a... Voy a capturar Pulse por ahí, tío. Para el tema del nivel. ¡Gracias!